y se mete Solari y es el segundo ¿Dónde están los que hablaran de ti, Solari? ¿Dónde están los que hablaran de ti? ¿Dónde están los que hablaran de ti? ¿Dónde están, Solari? ¿Solari? ¿Ah? No los escucho No los escucho, critiquenlo ahora Critiquenlo ahora Critiquenlo ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué hermosa la hizo Solari! ¡Qué bonita! Bien Costa ahí, bien Solari también ¡Bien, bien!